Hola, hola gente bonita, ¿cómo están? Déjenme les digo que nuevamente no pude hacer una recarga para transmitir por YouTube no sé por qué no me está dejando desde ayer ya en la noche ya no me dejó hacer mi recarguita ya saben, la habitual de dos horas pero bueno, pues ya estamos acá por Facebook más tarde luego les comparto este video para YouTube quiero pedirles así de verdad de la manera más atenta ayúdenme, ayúdenme por favor de qué manera reproduciendo mis videos por favor, háganme el favor los videos que les he subido o sea, así por los videos que les he subido no los que he hecho en vivo en YouTube los que les he subido tienen bien poquitas vistas y veo que están padres los videos la verdad por ejemplo, ayer el de la Atla Huanca Atla Huanca Atla Huancla hay algo así Atla Huancla Atla Huanca bueno, la tradición esa del compartimento del pulque y demás ese me hizo muy bonito el video ese lo hicimos por Facebook échenme la mano de reproducir mis videos por favor ahorita voy a buscar dónde vamos a almorzar y luego vamos a estar de regreso al hotel a ver este qué onda con lo de la habitación porque pues el señor sigue montado en su macho que no que dice no, hasta ahorita ya vas bien hasta ahorita ya vas bien pues sí, pero yo tenía adelantada una noche o sea yo pues la noche siempre adelantaba le dije sí, pero pues se está bailando esa verdad dijo mira, pues ahorita vas bien dijo ya nada más la que en la noche de hoy o sea la que viene pues es la que se va a estar de bien dije sí, pero es que yo la tengo pagada y el problema es que no me dan un recibo y tampoco me quedo yo a que me apunte porque hoy me enseñó un chico mira, a él le pagaste y dije, ay no yo a él ni lo había visto no, yo le pagué a un chico en una ocasión y le pagué le he estado pagando a las chicas verdad tampoco tengo la hora así como que ay, tal día pagué a tal hora pues no yo pues confío pero bueno pero bueno practica hasta practica el sol seguro hola hola ¿cómo estás? muy bien, gracias ¿ya van a trabajar o hasta más tarde? no, hoy descansamos ay, si le hay martes, ¿verdad? sí, hoy descansamos los martes, chinga vamos a echar un tacote pero mañana te esperamos primeramente Dios sí muchas gracias que tengan bonito día miren el niño la merena que nunca pude tener la merena que nunca pude tener y ahora menos pues bueno, vamos muchas gracias adiós, cuídate bonito día áreas de amor euforia de ver detallo ay, se les había unas naranjas unas naranjas buenos días déjenme les digo que ahorita ya fui al banco aquí traigo ya el dinero miren aquí traigo ya el dinero de de la bolsa del bolso de Teremares eh su sus dos bases y un un fijador y también de Mili Muñoz ella quiere una cosa de cada quiere un corrector una base un rimel y y un labial y aquí le hago ya el dinero al rato que llegué yo con mi patrona le entrego el dinero le entrega los productos y ya cuando yo me vaya a León pues ya pues ya ahí entregamos dice buenas buenas mis favoritos ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás Mayuritas hermosa? ya vi ya vi unas fotos que subiste Mayuris que ay Mayuris no que bárbara que me quedo chata me quedo chata cuerpá y todo la Mayuris perrísima dice Chema Ramírez saludito señor del Carmen dice déjenme ver que me dice mi patrona no vamos área de amor una quimera una tía voy a caminar para este lado para ver si acá también podemos ver miren voy a caminar para llegar a aquella iglesia ay porque no me puedo arrecar aquella iglesia que se ve por allá a ver que encontramos ya saben que a mí me gusta mucho como eso como que ir a visitar las iglesias me lleno de tranquilidad de paz espiritual y vamos a ver pues que mientras déjenme abrocho el tenis que se me desabrocho miren 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 ahí se escondió la lagartiquita área de amor una quimera una canción en el ocaso y europa reyes sánchez mares saluditos a mayoritas alejandra beltrán maria salazar beto lizárraga arnulfo baraja saluditos también a adrián salazar con contreras a carla rodríguez reyes sánchez mayra dice ten cuidado no muestres que no te vea público uno nunca sabe no te confíes niña y se ve sánchez mayra y se ve arraza gracias gracias miren sánchez por el consejo cuando te toca te toca cuando toca ni aunque te escondas y cuando no ni aunque te pongas porque hay que poner en esta mallita aquí a estas piedras no están pegadas miren están sueltas para que no se caigan ay no la están viendo luego para que no se caigan están sueltas estas piedritas en esa mallita luego para no gastar en cementito miren desde aquí como entonces se ve el cerro el tlacuac tlacuac y sabe que chingada aquí cada vez sabe que sería miren está como abandonado museo regional de chavalula es acá y sed Villarreal saludos gracias gracias Gutiérrez Farigú Pilar Luna dice Pilar Luna buen día mañanita hola buenos días Pilar María Carmen Álvarez Leti Cabre que viví Vivi Ángeles Irina González Ana Arreola y Carmen de los dice hola mañanita buenos días ¿a dónde caminamos hoy? o sea mira a dónde nos lleva el huaracha ahora se nos apunta el huaracha Carmen ahora vengo por la parte de la otra calle a la que siempre acostumbro a caminar vengo por la otra calle vamos a ver dice aquí gran atrio plaza comercial pet friendly amigo de los animales de las mascotas gran atrio vamos por esta calle vamos a ver a dónde salimos yo quiero llegar a aquella iglesia y ahorita y ahorita a ver si en el camino a ver si en el camino miren aquí yo pienso como que fue en algún momento pues una hacienda o algo porque se ve el terreno grandísimo y se ven ubicaciones ya derruidas quien sabe quien sabe que sería por acá que vinieron a tirar los sillones y dijeron ay ya no lo quiero fuera gloria 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 alvarez saluditos gloria esa gloria alvarez me recuerda eh los nombres de las calles de los olivos gloria alazo y sofia alvarez y acá se conjuntan nombre y apellido los olivos ay no que viven si yo tuve en los olivos la verdad de chamaquillo chamaquillo tonta chamaquilla tonta y macanudecia entonces al rato vemos gente pregunta a ver que nos resuelve en el hotel y si no creo que nos vamos a tener que mover porque no no se me hace onda pues que se les que quieran que se les vuelva a pagar lo que ya se les pagó gracias a dios mío angelópolis prepa 2 de octubre zapata la bodega ibero niño poblano agachín niño poblano gran atrio plaza comercial 50 metros están las veces del tren quizá donde ando pero ya no me pierdo me están cubriendo me están cubriendo como unos murales dice hola a donde iremos hoy no se maria rm no se a donde nos dirijamos ahora voy sin rumbo fijo pero algún 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 lugar bonito tenemos que llegar ayer estaba viendo los productos que vende tu amiga dice unos unos super precios dice carmen de la o la verdad si pero saben como nunca falta la gente negativa en algún momento alguien le dijo ay han de ser clones y que sabe que y ella dijo no 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 yo no tengo necesidad de vender clones porque también compro pues para mi verdad y todo lo compro en las tiendas pues este digamos oficiales de la marca así que no puede ser que no pueden ser clones para nada y luego ayer alguien dijo han de estar no están expirados o sea tampoco tampoco todo es lo actual pues lo del momento y lo estuvieron viendo al estar allá mostrándonos los precios en las tiendas así y exactamente los mismos productos o sea no hay de que ay ese ya pasó esa fue la colección X y ya está sacado con ojo todo muy bien la verdad Maricruz Vega y León María saludos a ver aquí estamos en las vías ya no vi el templo voy a caminar para allá brillos mortales despuntan al alba sangres que tiende mal para la amanecer dice Marianita pues le hubieras contestado a la que dijo de clones que la retabas a ver si conoce a los clones porque la gente que sabemos de marca si conocemos los clones dice Carmen de la O le dijo la chica no alguien le comentó pues de seguro ya les de haber comprado para que para que digas eso verdad y efectivamente o sea pues hay gente que es así Carmen hay gente que es así que nada le embona Eunice Vargas saluditos corazón ella es Chapis Vargas en YouTube un besote a Eunice hay gente que nada le embona gente que que no es feliz y quiere provocar o compartir esa infelicidad a la gente que si lo es y les les purga eso les purga eso el que no lo ven así pues chingón 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 y esa gente pues no aunque quiera o por más que tenga no lo puede conseguir esa estabilidad emocional y buscan desestabilizar a los otros como por ejemplo ayer alguien entró al canal usurpando el canal de Renatita yo a Renata la conozco yo a Renata no la conozco de mucho tiempo le estoy honesto pero las pocas veces que la he tratado se me hace una niña linda y ella Renata pues también sabe de mi pasado por así decirlo y no creo la verdad yo o sea esta gente lo que hace al meterse con los nombres de estas chicas quiere provocar enemistad o quiere provocar algún problema y la verdad no yo ya no caigo en eso y creo que creo que nunca he caído en eso de que vienen con hombres de otras de otros canales así no yo nunca he caído en eso porque yo les he dicho que yo en lo personal al menos de la mayoría de las chicas de León yo sé donde viven y si yo tuviera algún problema con alguna de ellas pues yo no iba yo no iba a utilizar las redes para empezar a decirles cosas no a mi no me faltan huevos con perdón de la palabra para ir a la casa de cada una de ellas si yo tuviera algún problema y encararlas no encararlas y pues a ver de que se trata el pedo así que esa gente que está con ese con esas malas intenciones de querer poner entre mis entre nosotros al menos conmigo no lo van a conseguir vayan a tus canales a mi nombre y digan lo que quieran verdad ya están en las chicas y también pues caen en el juego porque yo no ahora yo no así que pues pueden seguir haciendo lo que quieran dice Carmen en lugar de ver en lugar de que apoyemos a los queridos amigos esos quieren echar tierra así es que me lo o sea me saludos y aquí está la maestra Lupita saludos maestra hermosa yo también sé de clones y para mí que ese charrón con salsa no era un técnico ay no me quedó bien rico me quedó bien rico la verdad miren la salivé y el arrocito también me quedó bien delicioso le mandé mensaje a la persona que viene a Puebla a la persona que viene a Puebla porque alguien me dijo se le podía de cierta manera pedir un favor no me ha respondido no me ha respondido se está haciendo la mutomachis ay miren acá veo un templo yo aquí me voy a atravesar pero está cerrado vamos a ver dicen que aquí hay 365 iglesias una por cada día del año entonces imagínense entonces aquí todo el año hay fiestas porque obviamente pues se le celebran las festividades a los santos de cada iglesia entonces aquí siempre hay fiesta aquí en Cholula siempre hay fiesta ayer vimos y fuimos testigos de esa bonita tradición que pues se nos regresa en el tiempo a los primeros pobladores que compartían ese elixir de los dioses Puebla centro directo o sea que me voy al centro de Puebla de una vez ¿sabes qué opinan? no me voy a levantar más temprano si me he ido nuevamente al centro de Puebla ahorita ya no porque mi patrona me dijo que por ahí de la una por ahí de la una este este me va a hablar oh ojalá que tenga alguna leyenda esta iglesia afuera que nos date que nos dé referencia de su construcción de así todo eso mira ahorita que vi este moño negro en esta casa me acordé dice me hice el cuerpo que dice de la señora Irene Petlacalco Mamax Momox 12 Guardia de Jesús de la templo 12 de marzo del 20 ay acaba de acontecer el hecho que tristeza y allá hay gente cuando fallece alguien anuncian anuncian así pues a todo el pobladito falleció la señora flana su cuerpo será venado en tal lugar y así todo eso y ahorita que vi este este moño me acordé de eso y eso también se me hace algo muy bonito muy muy bonito de esos lugares que existe esa unidad digamos en ese tipo de situaciones y que todo el pueblo se entere y vayan a rendirle pues este pues si tributo o ofrecer las condolencias a la familia eso me hace muy bonito dice ay marianita que envidia de las ferias dice carmen de la envidia de que ay no que a ver tú y yo me iba por allá esa semana a llegarle tú con esa doña a ver si de lo que era de envidia Isabel Mancarré saluditos linda Yaneth Adame también saludos y a Trejo Edith saluditos un besote y a tu señora madre señora Lourdes un besotote también bien lindas personas la verdad tanto la señora Lourdes como Edith bien bien lindas Megatools transportes transporte de personas voy acercándome a esa iglesia es la que veíamos desde lejos es la que yo veía desde lejos vamos a ver ojalá que sí o sea vamos a ver esta consagrada y algo de su historia ay pero aquí hay otra miren ay me quedé frixi una 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 cuadra una cuadra antes de la otra está cerrado tristemente no vamos a poder entrar esta es como una capillita dice acá invitación religiosa a los suscritos mayordomos se honran los suscritos mayordomos se honran en invitar a usted para celebrar con toda solemnidad la oficidad del señor Cuamilco que se electorará en la capilla de Cristo vivo Cuamilco del 23 de febrero al 2 de marzo del 2024 de acuerdo con el señor cura párroco preguítero Victor Manuel Domínguez Mundo capilla de Cristo vivo entonces esta es la capilla de Cristo vivo Cristo vivo Cuamilco y ahí está pues ay no perdón yo me dios que estaba aquí está la imagen que se venera en esta en esta capilla yo no sé por qué no puedo agrandarla la imagen ahí está ya miren esta es la imagen de Cristo Cristo vivo Cuamilco y acaba de pasar su festividad y pues esta es la capillita no se pueden saber porque está cerrado bueno entonces ya ahora vamos miren aquí al parecer venden quesadillas ahorita regresamos aquí a comernos una quesadilla dice ay no con eso yo creo que la hubiera freído como las mojarras yo soy muy corajosa yo también no yo también pero pues la doña vio también así mira switch mi padre y todo no conmigo no saludos marianita y bendiciones gracias Lupita Belén saludos y dice carmen yo voy yo voy a ir si dios quiere y me aprueben una tarjeta a las feras de san pancho la de purísima y queremos ir al palenque de león dice carmen fíjate que bueno a lo mejor este año ya no pero les digo el proyectito que se me metió así en la cabeza se los juro que le tengo tanta fe tengo tanta ilusión en ese proyecto y aquí está mi hija Grechis Grecia Ortega y ella también está incluida en ese proyecto o sea esto es de compartimiento como dice en doblea y obviamente yo veo la situación de Grecia y la situación de Grecia y la misma coyota y la mía verdad y la mía también entonces si podemos ayudarnos unas a otras para levantarnos eso es lo que hace una comunidad se apoya entre los miembros se apoya entre sus miembros para que todos vayamos así arriba y no se trata de pisotear o subajar a otros no se trata de apoyarnos e impulsarnos unos a otros y en este caso yo desde un principio desde que desde que se me metió esa idea a la cabeza pues ahí tengo a Grechis y tengo a a la Boti primeramente ay esta es como la del señor de los olivos ahí vi la imagen no más desgraciadamente no vamos a poder entrar gente bonita a esta iglesia pero yo creo que si está consagrada al señor de los olivos porque ahí en el vitral que se ve en el vitral que se ve se ve a Jesús orando en el huerto de los olivos y miren que bonito el campanario que bonito el campanario vamos a acercarnos un poco más y dice por acá hay una placa hay una placa vamos a leerla este este templo también es data desde aquellos años es el pórtico es de cantera como podemos ver dice que hay no es que no se alcanza a ver dice que dice en la placa restauré en el año de 1966 costeado por hijos de buen corazón de este barrio en su recuerdo para los que venden ay no 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 ven y conoce a Jesús nos llamamos del barrio de Jesús invitan a toda la comunidad a pláticas de evangelización y esta es la imagen me imagino que se venera aquí en esta iglesia en el barrio de Jesús miren que bonito de verdad vean la expresión en el rostro de esta imagen y está cerrado pues está cerrado dice por las cinco de Jesús ay no eso está como en latín bueno pues ya no pudimos conocer esta iglesia por dentro pero la lucha es el israel ahora vamos a donde pasamos a ver que venden para desalinar para echanos un buen almuerzo solamente bendición le dice gracias y por qué no por nuestro pues esto de comida en las feras las guacamayas de león ya son muy conocidas en una escuela en sonora hicieron un concurso de gastronomía nacional entre 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 los estudiantes con jueces chefs y restaurantes de la zona y el primer lugar con la famosa guacamaya ay a poco qué padre no qué orgullo no qué chingón la verdad chargón aquí está madrina char madrina char gonzález y aquí está gallina hernández también gracias sube marbella vamos a a donde les digo que vi que estaba el comal ay donde era gracias si era por aquí mi marido char gonzález también ya me tiene un trabajito para el trece de abril primeramente dios yo creo que si se va a hacer char yo creo que si se va a hacer este ese trabajo donde era madre me perdí un que show entonces ya este vamos a ver donde miren que bonitas flores donde era más cerrarían ya o qué estaba el comalote la entrada ya no lo vi un sal el sal es la primera de patina vosotros Rafael Ramírez pollos frutas y verduras recaudarían mari recaudaría lo que es aquí ay si es aquí hola muy buenos días que vendes las quesadillas son de maíz me vendes una por favor que tienes ay me la puedes combinar ok ese es el también de la quesadilla si mira nada más la tortilla ay marianita no con esto voy a tener para el mediodía o para lo que resta del día dice acá hola marianita dice moris percento tania hdz saludos dice que tengan un excelente muchas gracias y linares serón lins saluditos moris percento miren el tamaño de la tortillota parece un guarache de los que hacemos allá en la feria miren como la va haciendo con la máquina y venden también aparte pues ya saben churritos churros anillito de palito papas adobadas papas fritas que rico hay papas azules plátanos dorados garbanzos cacahuates miren la habilidad de la señora la habilidad soy diana de perote dice de perote si eres en puebla si aquí estamos aquí estamos mira de hecho de hecho estamos en el barrio de jesús por lo que pude ver y aquí derecho se ve la 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 iglesia de los estaciones de los remedios yo sigo aquí en cholula y de verdad que estoy encantado con todo lo que he visto en este lugar méxico es grande en en cultura en tradiciones en gastronomía y para muestra de ello pues aquí estas quesadillotas vamos a echar dice donde es más económica la comida en puebla o en león creo que eso depende del lugar donde te encuentres porque también va como por zonas dice si es muy bonito dice moris per centro ¿va a llevar rajas la quesadilla o salsa? ¿cómo? rajas o salsa la quesadilla rajas o salsa ajá ay este pues usted que me recomienda usted recomiéndeme luego la gente va a venir yo no con rajas pero luego no comen chile entonces no yo si como chile luego va a venir gente a probar estas exquisiteces va a ver miren que rico está poniendo los champiñones al comal y le está poniendo unas rajas de chile cuaresmeño acá como le llaman a este chile señora chile guachinango y miren no la habilidad las tortillotas no voy a tener dice ya les pudiste ya las pusiste nerviosas muy alegres las señoras no porque nerviosas verdad señora pues es a lo que se dedica el no ellas con toda la actitud hoy la primera vez que voy a comer una 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 quesadilla así ahorita yo les voy a decir eh eh ustedes van a ver más bien la expresión en mi cara al darle el primer el primer mordidón a esto ya de por si está oliendo bien rico gente bonita miren aquí le va a poner queso no no inventes miren nomás cuánto queso aquí no es catima ni se detienen las chicas aquí son generosas de por si donde está ubicado usted señora cómo se llama esta calle ocho norte barrio de Jesús y no hay pierde porque es la calle que las conduce precisamente a la iglesia de cómo se llama la iglesia que está aquí al fondo la iglesia del barrio de Jesús entonces no hay pierde para venir con la señora a comer unas quesadillas deliciosas está aquí en la iglesia de la capilla de Cristo Vive Cristo Vivo aquí está en el número mil seiscientos seis de la calle norte de la calle norte señora sí para que vengan miren ya aquí están sazonando los champiñones vean el tamaño de la de la queca no está con todo no yo con una de estas voy a tener y luego ya la pedí combinada entonces va a estar todavía más más gordota dice por acá si es momento y el mío se lo dice uy manita ya nada más me andas antojando dice moris pues vengan vengan aquí aquí a la calle cómo era la calle señora ocho norte aquí en el barrio de Jesús y de verdad vengan a paladearse vengan a deleitarse el paladar con estas exquisiteces vean cómo se vienen los champiñones y órale para adentro ay no de verdad que yo estoy salivando contras mon contras monic saludos a la pala que hello dónde compraría la señora esa pala o cuchillo me encantó ese aparato no pues para que vean aquí aquí no se detienen con nada y de una vez este hacemos todo de un jalón on que con y reza saludos y mayor me dice esa es una mega quesadilla si tiene si tiene como para que me la coma aquí o no puro para llevar bueno pues yo voy y me siento al parque marianita se ven bien buenas a cómo las dan aquí donde vivo yo las dan a 12 dólares a cómo a cómo están tus quesadillas corazón 35 pesos no inventes es como como un dólar y medio yo creo 12 dólares no pues se hacen ricos allá en breve si me le pones salsa roja que se me antojó por favor déjenme ir sacando para pagarle creo que este es el que no es mío si este y ahorita vamos a comprarnos un refresquito gente bonita y nos sentamos aquí tiene muchas gracias nos sentamos en el jardín a degustar nuestra quesadilla muchísimas gracias que tengan bonito día bueno vamos ahora allá dice qué rico es hoy no fui de trabajamento espero no te enojes no no me enojo Marta Nantes para nada no mi patrona me dijo que por la mañana no me iba a ocupar que me ocuparía ya más bien por la tarde después de la una una y media entonces por eso pues vine a dar este rol y qué bueno también porque tengo que arreglarlo del hotel porque les digo me están haciendo de agua una noche y pues a ver qué a ver qué a ver qué show no son 100 y 200 pesos la verdad gente bonita como para quedarse uno callado no conmigo vamos a buscar dónde sentarnos a degustar esta esta quesadillota lucis aquí venderán agua vendes agua gracias que barato peluche 50-80 acá es una copillería vamos a regreso ay la canción de jeff necesito saber hoy de tu vida alguien sobre tu cielo voy a aquí voy a comprarme mi refresquito me voy a tomar un qué me tomaré qué me tomaré gracias creo que esto es todo lo que hay de refresco entonces vamos a agarrar una manzalita qué será me da un cigarro también señor muy buenos días cuánto va a ser pues yo creo que como este cuánto sería 24 pesos a ver déjame ver 10 10 15 17 18 20 21 22 uy creo que ni voy a alcanzar 22 23 23 no ya no alcancé no si mire 2 4 20 ah no mire si están ahí los ah no no se crean no nos faltarían 2 pesos si por favor muchas gracias muchas gracias vámonos pues a sentarnos acá en este jardín debajo de la sombra dicen que al que bueno uno se arrima buena sombra le cobija y yo voy a arrimar a este buen árbol que tiene la copa muy frondosa y si al parecer me va a dar muy buena sombra ay miren yo caminé tanto y acá también venden quesadillas y demás pero bueno ya vamos a darle con todo vamos a sentarnos aquí en el barrio de Jesús estamos y ya aquí vamos a sentar a degustar mi quesadilla dice acá ay mienta yo no le compro se ven muy buenas te hubiera sacado aunque sea un bote para sentarte dice que puedo para llevar caminete ni modo adriana romero ay como estas adriana fíjate que me encantó la historia que compartiste de esa de los perros de que si vienes a mi casa y empiezas de que ay no puedes cerrar a tu perrito porque si me voy a andar de pelos mejor ni vengas a mi casa porque mis perros están en su casa y no porque me visites tú los voy a esconder los voy a meter con la pena eso me encantó dice hay que apoyar los negocios pequeños dice rey sánchez mayra miren que rico ay no gente se ve miren de verdad se los juro por mi vida ay esto se me escurrió se me escurrió la baba no 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 calla boca eso está ay no como lo voy a hacer aquí que será de ti que será de ti jefferson aquí me voy a poner cambiaste sin saber toda mi vida y voy a estar comiendo así voy a estar cortando la tortilla y voy a estar agarrando ay no de verdad que mire otra vez bueno pues vamos a ver este me fue el papelito está se los juro por mi santísima madre que está en el reino de los cielos riquísimo riquísimo que rico la verdad mire acá yo me gusta la mente yo las hago igual de chingona se dice pambas que rico que rico la verdad ay no ya me estoy en tiradera yo siento que se le estaban tocando porque estoy haciendo un tiradero miren el eso que rico yo pensé que el chicharron iba a estar como en una salsa salsa roja salsa verde y no el chicharron está así en seco como morusitas de chicharron y los camiones ya vimos los van trozando ahí y los van guisando en el momento siento que es muy bueno eso porque pienso yo que tal vez si se hagan el guisado y lo tuvieran ahí a lo mejor con el calor y así se echaba a perder y así y lo haciendo de momento se me hace muy padre dos pesos la pieza de notte a dos pesos la pieza de notte no hay mente pues si lo agradeces también lo sabes simplemente con hacer la tortilla a mano yo creo que es delicia la verdad si Reyes Sánchez Reyes Sánchez Mayra y luego pinche tortillota y luego pinche tortillota y luego pinche tortillota el cabez la verdad que es lo que dice el señor Lava no saludó la verdad la verdad y la verdad la verdad y la verdad no la verdad Qué rico, ¿no? Qué rico, la verdad. A mí de por sí me encantan los champiñones. De por sí. Sí, Carmen, sí se ve muy buena. Está bien rica, Carmen. Es la verdad. Miren, ya me la chingué. Ya me la chingué. Qué rica, pero siento que me ha quedado un huequito. Qué rico, qué rico, la verdad. Ay, perdón. Ya de aquí. Por acá atrás. A ver qué venena. Gracias. 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 Carmen exagera, dice. Miren, linda. Yo he sido con el de los elotes para que conocieran la ciudad. ¿Cómo van a juntar el papel que se me voló? Ah, Jim Morrison, llévanme contigo. Lizbeth Fernández, Tali Morales y Lupita Hinojosa. Saluditos. Déjenme juntar el papel que se me voló. Y vamos para allá, atrás. A ver qué nos encontramos. Sí, en día 20. Eso trabajamos, para tragar. Para tragar bien. Bueno, a lo mejor no es que digas tu guagua, pero... Pero esto, mamita. Solo se vive una vez. ¿Qué dijera Sucar, moreno? ¿Quién te pondrá a saber? ¿Cuánto? Sí. Sí. ¡Gamba! ¿Dónde habrá basura para tirar esto? Solo se vive una vez. Ay, aquí está. Ya. Lo dejamos en la basura. ¿Sí vieron? Ahí está, miren. La basura. Dice... Dice... Ay, bonita manita, que si gustas tu basura, al mismo personal me cae muy mala gente que te va a basura en el suelo y después nos quejamos de las designaciones se me ocupa el gobierno. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Qué vende? Bordita o pasadillas. Ay, miren qué rico. Y acá es de color verde. Sí. Es de color verde la masa. ¿Estas qué son? Este de aquí. Gorditas. Gordotas, más bien, ¿verdad? Ay, pues yo quiero una. Pero que miren la quesadilla también. Vean el tamaño y vean todo el contenido. Ay, no. Vienen nomás. Ay, ni se puede doblar. De lo grandotas que están. Ay, miren. Y ella con el metate, ¿verdad, señora? Sí. ¿Usted la muele, digamos, la masa? No, no está muerido. A mí me hace una gordita, pero no tan grandota. Es el tamaño. Es el normal. Ajá. Vienen nomás, vienen nomás. Voy a pasar, ¿eh? Miren, tiene el metate, gente bonita. Tiene el metate donde está, pues ahí, poniendo su masita. Y acá, ¿esto qué es, señora? ¿Son frijoles? Sí, para gorditas. Ay, qué rico. Aquí tiene chicharrón, tiene rajas, tiene tinga. Tinga, huitlacoche. Ah, huitlacoche. A ver, me la da. ¿Nunca he comido huitlacoche? Me la da a mí de huitlacoche. Miren, miren qué rico. De verdad que qué delicioso. Ay, no. Les digo que nuestro país es muy rico en cultura. Es va, su territorio es muy vasto y tenemos diversos climas, diversas, pues, biodiversidades, por así decirlo. y también es rico en su cultura gastronómica y aquí para muestra un botón. Vean la quesadillota, miren cómo se le va saliendo el queso. Qué rico y las gordotas. Que tenga buen todo día. Miren, miren, después de todo lo que ya le puso. Ay, no, mamita, esto parece un guarache, no una quesadilla. Digo, una gordita no, un guarache. Miren, ay, no, ay, no. Dice, ay, mamita, está bien buena la comida ahí. La verdad, sí, Carmen, tienes que venir. Vean Dios que regreses. Tenemos que darnos un tiempo y nos venimos para acá de nuevo. Dice, algo que me gusta mucho de ti es que eres muy independiente y siento que disfrutas andar solito y explorando y caminando. La verdad, bueno, sí, ya saben que a mí me encanta caminar y por ejemplo, por supuesto que disfruto de la compañía, de la gente, de las personas. En el caso, pues, de la coyota que estuvimos aquí haciendo la dupla, se le extraña, por supuesto, pero no por eso. Ay, no, ya se fue la coyota. Dice, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a salir. No, no, no. Yo ando ahí de aventurero. Ya saben, corazón aventurero tengo. ¿Cuánto más te salieron? 110. ¿Verdad cómo pasa? ¿Verdad, 30? ¿Qué sí? Ah, sí, ya. Me sería que comiste en otro lado, pero para vosotros vamos a ir. Es que mire, señora, vine a visitar esta iglesia, pero pues está cerrada. Y luego me regresé por esa calle y encontré un lugar y compré una casadilla. Dice, ¿no tienes para dónde sentarme? No, aquí es puro para llevar. Y me vine y me senté ahí y volteé. Dice, ay, miren, acá hay otro lugar. Ahorita vamos a ver. ¿Qué comemos allá también? Dice, lo dice que todos vamos a venir a comer aquí para la próxima, dice Carmen del Ago. Imagínate, si no fuera por los gobiernos, nosotros seríamos potencia mundial. No tenemos que emigrar a México, que emigrar. México tiene todo para ser feliz a todo el mundo. Exactamente, tenemos costas, tenemos, tenemos desiertos, selva húmena, selva tropical, tenemos manglares, tenemos de todo, de todo. Kennedy Lin, saludos. ¿Y ahora dónde anda? Dice, Ken Sauchui, estoy acá en Puebla. Miren, miren, voy a poner el ques huitlacoche. yo nunca he comido el huitlacoche, vamos a comerlo. Acuérdense, le puso primero adentro frijoles a la gordita, luego le pone ya el huitlacoche acá en el comal. roja, sí está bien. Miren, ay no, qué rico. Sí, por favor. No, mejor de aquel, de aquel. Miren, miren nada más. Sí, por favor, madre. Me va a sentar en una mesita. ¿Qué? 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 Muchas gracias. Me voy a sentar aquí en una mesa, ¿eh? Sí. Ahorita paso por ella. Sí. Pues aquí seguimos recorriendo México, gente bonita. y ahorita estamos en el barrio de en el barrio de Jesús aquí en Chula Puebla y aquí está su parroquia, su su iglesia. Miren qué bonito, qué bonito el 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 campanario y miren cómo están esos angelitos como sosteniendo ya la la cúpula de del campanario precisamente qué belleza arquitectónica nos está mostrando aquí esta iglesia y pues yo voy a deleitarme el paladar con esta exquisitez esta gordota dice que gordita gordota de huitlacoche desconozco que es el huitlacoche pero vamos a probarlo ahí está rico como si hubiera mentolado y luego esto que lo agarro como quesadilla está pico está pico esta dice dile que ya lo leímos que de lin saluditos saludos marirrm y ahora dice hola hola se me tocó pero con puro queso dice Juan Bicera mina la gacela hola Dayana dice marirrm bueno pues vamos a darle vamos a darle es que no sé si agarrarlo así yo te lo voy a agarrar así como llevar un tacote no que rico de verdad que rico esto luego que lo voy a estar trozando igual que la otra lo voy a estar agarrando así miren miren que bonito mural y aquí junto al mural es donde se encuentra la señora Juanita la señora Juanita aquí junto al mural en el jardín del barrio de Jesús ahí dice y miren que bonito ahí 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 nos están plasmando precisamente el campanario de la iglesia aquí se ven pues personajes de la historia y también está la imagen de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe vean que que bonito todo esto y aquí a un lado está la señora Juanita y sigue y sigue torteando mirenla dándole con todo de verdad que está bien rico si ustedes tienen la oportunidad de venir aquí a Cholula busquen busquemos este tipo de negocios apoyemos a la economía familiar y pues consumamos lo bien hecho en México ya esas tiendas esas tiendas que son como muy internacionales pues ni sazón tienen la verdad aquí vine a probar los chapulines ahorita el huitlacoche y también otra cosa que comí aquí el pulque el pulque ayer lo probé por primera vez en mi vida Juan Becerra dice por qué por qué pero que esto que el otro provecho dice Juan Becerra gracias Angélica Mercado saludos el día ríos el día mi sobrina el día saluditos dice así es por algo los viejitos guangos gringos se van a nuestras playas a su tarde su retiro pues ya vieron allá en en Estapa puro gringo puro gringo pensionado en San Miguel de Allende igual puro gringo y por acá también he visto mucho gringo dice Mari RM que es hongo del elote está muy rico el huitlacoche viene del del elote pregunta la señora creo yo ya me dijo aquí Mari RM dice ay marita de donde te cabe tanto eres barril profundo Marta 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 te hago la boca hecha agua miren de verdad que está bien bien rico bien bien rico este platillo no chingón chingón la verdad y el huitlacoche donde se consigue señora todo el año todo el año hay antes porque nomás era por siempre en el país estaba ahí pero ahí hay todo el año todo el año soltera yo nunca lo había probado la verdad nunca lo había probado pero me encantó no fue picoso la salsita está rica de que es su salsita no esa está picosa no esto todo está bien rico no hay ningún pierde para encontrar a la señora Juanita entre 8 norte y 20 oriente aquí está la iglesia está el jardín está este mural y a un lado está la señora Juanita de verdad gente bonita vengan si ustedes son de aquí de Puebla vengan vengan son de aquí de Chulula vengan Laura Lamilla Bere Mendoza por favor vengan de verdad dense la oportunidad de probar estas delicias y súper súper económico que es también pues una cosa muy importante para nosotros pues buscar la economía familiar ayudemos a la economía de las familias que nos están expediendo sus productos y también ayudemos a la economía propia porque si vamos a esas grandes tiendas a esas grandes plazas afectamos nuestra economía y enriquecemos gente que ni del país es así que mejor ayudemos así como les digo a la economía familiar de los mismos mexicanos lori lori mira lori tío ay miren ahí está el perrito bien resguardadito del sol de suyo el perrito si ya que nos vamos ¿no? si bueno ya hice una para ti muchas gracias lori no lo había visto mirenlo mirenlo si lo ven dice verónica recetas saluditos matrizia muñoz dice perlita guionado hola hola ¿cómo estás perlita guionado? si me voy a ir pero ya no pero no pensé nada ay que boca perlita guionado no oigas eso hola buenos saludos el huitlacoche es el hongo del maíz dice perlita mi nombre soy la hermana de mi tía ananis lucia valle cabellista la verdad dice yo solo una vez en mi vida lo he comido en casa de mi suegra pues esta fue mi primera vez con doña juanita fue mi primera vez con doña juanita y siento que voy a regresar también el pambazo pambazo que me comía ya en casa en la familia conal riquísimo de verdad riquisísimo muchas muchas cosas nuevas en mi vida han sido aquí en puebla listo ya me voy ya me saco para pagarle a la señora juanita hola perlita dice perla dice hola perdón dice maria reme hola maria dice perlita pero usted dice el hongo del elote si mal no estoy pero a mi no me gusta dice carmen de que horas a que horas está la señora juanita usted que horario tiene aquí señora juanita de nueve de nueve y media de la mañana a tres y media de la tarde miren no yo nos llevamos deleitado acá con todo pero no conocíamos por eso es padre también caminar de repente y descubres cosas nuevas en este caso ya conocimos a la señora juanita y sus delicias ya yo me retiro gente bonita gracias y tenemos que terminar esta transmisión porque se me está descargando el celular ahorita regresamos al hotel a arreglar ese asunto de la noche y y pues a ver que sigue las tres con un becerra ahí ahora dice el saludito dice el perrito se parece a la coy y si es y si ya me voy vámonos ya muchísimas gracias señora juanita de verdad la felicito porque todo estuvo delicioso el cobra por favor está bien o le debo miren de verdad aparte de que bien amable la señora juanita siempre con esa sonrisota bien linda y aquí aquí les voy a leer lo que les ofrece memelas quesadillas quesadilla conchita quien es conchita esas son las gorditas y conchitas ah conchita memelas y quesadillas y conchitas quesadilla sencilla en cincuenta combinada sesenta memelas sencilla diecisiete combinada veinticinco de cual vas a pedir hoy tinga chicharrón perdón tinga champiñón y chicharrón refrescos veinticinco jugos sesenta litros haz tu pedido y tiene un número de telefónico para que hagan su pedido a domicilio veintidós dieciséis cincuenta y uno cero 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 cinco de verdad para que la gente que es de por aquí del rumbo porque obviamente a la redonda verdad tampoco van a pedir de estados unidos se lo van a dar pues no cercano ha subido dice veintidós dieciséis cincuenta cero 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 cinco y dice acá a toquitos juanita tostadas ah juanita pues es la señora ya sabemos la señora juanita tostadas de pollo o pata en cincuenta la combinada en sesenta la pelona que es como yolanda res res o pollo en cincuenta las chalupas siete piezas veinticinco que son las chalupas se me da cuenta es una tortillita que va frita con salsa como las que venden en el centro en las ferias cree que no las conozco ahorita se las voy a enseñar a ver es la tortilla de la chalupa ah pero igual ni está tan chiquita porque luego hay unos tacos con nombre ya tiene una tortillita de estas lleva siete la orden y por veinticinco pesos ah ya ven entonces las chalupas están en veinticinco pesos siete piezas el pambazo en cuarenta el molote o molotín dice ahí el molote no tengo solo el cuarenta y preparado cuarenta y cinco y el molote que es que es ah el molote ya me acordé lo que es el molote si 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 el molote el solo cuarenta y preparado cuarenta y cinco con salsa diez pesos la salsa ahora que se te antoja de queso pollo blanco requesón doble queso papa tinga champiñones salchicha hawaiano y opcional de sesos igual aquí está el número telefónico veintidós dieciséis cincuenta cero 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 cinco aquí en Chulula Puebla gracias señora Juanita por su amabilidad nos vemos muy pronto primeramente Dios gracias buen provecho con permiso bueno pues ya vámonos de regreso gente bonita al hotel vámonos de regreso al hotel ay que hice que chingos hice aquí está ay perdón ya vieron toda la gran variedad que ofrece la señora Juanita ay ya quedé pero bien perro hielo ay me había ahorrado esta caminada de regreso si hubiéramos visto la señora Juanita desde antes ay que hice erica González lo veo González dice que son memelas me acordé que a la güey decían cara de memela no tampoco que se yo que son las memelas como no le pregunté el molote me acordé ya que es como el que estaba haciendo la señora Emma de la familia cuernal allá en San Pedro de Camac Sandra González la voz de aquí está mi vieja y ahora Muñoz saluditos ahora pues ya vámonos de regreso gente bonita yo voy miren aquí esta calle hay otra vez ¿sabe qué hice? esta calle por un lado está la iglesia de Jesús y por el otro lado está el cerro el cerro Tlacu ¿sabe cómo se llama? donde está la iglesia de los remedios es bien fácil llegar aquí con la señora Juanita de verdad de verdad si ustedes tienen la oportunidad de venir vengan y luego ya le comentan ay eso lo vimos ahí con Marianita ya pues para que la doña sea padrito bien bonito todo por acá la verdura pues ya me regresé yo al hotel a cargar el teléfono y a esperar la orden de mi patrona de mi patrona que me diga ya vente y vámonos vamos a hacer la compra de Teresita y la compra de Mili Muñoz y ahora les enseño lo que adquirieron ellas bueno que todos ya habían dice dice acá y ahora Muñoz Viera Verónica dice Memelas creo que son los sopes dice Memelas las gorditas ya ven como las hacemos allá y aquí son bien diferentes parece parecieran también sopes las gorditas bien ricas dice una memela es tipo guarache dice lo veo Sánchez perdón lo veo González el México un comer hay tantas delicias dice Lory 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 MX Corona MX Corona así es Lory les digo México es tan rico en tantas cosas y efectivamente por el mal gobierno que pues nos ha conducido es que estamos así como estancadillos porque México puede ser y tiene todo para ser una potencia mundial la verdad pero bueno esa es otra historia dice Marianita que tengas un lindo un día muy bendecido y chingón deseamos y en el hotel todo se todo salga bien pues ojalá porque les digo si no pues yo voy a tener que salirme de ahí porque no se me hace o sea se me hace injusto la verdad porque esta noche ya está apagada y ellos aferrados a que no y el problema es que no llevan un control porque no dan recibos y ese pues eso no está bien la verdad pero bueno pues a ver que sale saludos manita linda y linda mañana te mando un fuerte abrazo gracias mon y hermosa mon y fuentes Luis Sánchez Varela saluditos y mon y fuentes ya me despido antes de que se me apague el teléfono cuídense mucho y ahorita nos vamos a conectar besitos bye bye